Quiero presentarte el Haberland RC12E, un sistema de emisión térmica de calor para el hogar que funciona a través de tecnología digital y que permite una programación semanal en los intervalos de calor. Recuerda siempre podrás leer opiniones de clientes que han comprado su producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras ahora al enlace que te dejo en la descripción, también podrás ver el precio de este producto en oferta. Para comenzar a hablar del Haberland RC12E, te diremos que cuenta un sistema de emisión de una potencia de 1500W, lo suficiente como para calefaccionar habitaciones pequeñas y medianas sin ningún inconveniente. Su alta inercia térmica y la fluidez en su emisión de calor son ideales para resolver cualquier necesidad de frío que tenga el usuario, adaptándose a todo tipo de personas y de ambientes. El interruptor de encendida y apagado viene incorporado a la estructura del aparato y resulta de muy fácil acceso y de operatividad para el usuario. Además, incluye una manguera de una longitud de 1,80 metros con sus respectivas clavijas de conexión para que todo funcione de manera correcta y fluida. Entre sus ventajas principales se encuentra el hecho de poder visualizar diariamente y minuto a minuto el grado y la cantidad de consumo en el display del aparato. Resulta de vital importancia para controlar nuestro gasto energético y poder ahorrar dinero en este sentido. Cuenta además con la posibilidad de programar semanalmente las horas del día en que necesitamos que el artefacto empiece a emitir calor de manera automática, así como también la cantidad de intervalos de tiempo y el momento al que necesitamos que se apague. Podrás configurar la opción en el menú a través de 7 programas predeterminados y diseñados especialmente para diferentes momentos y diferentes necesidades de usuario. A su vez, este calefactor incorpora un octavo programa íntegramente manual que el usuario podrá configurar hasta el más mínimo detalle adaptándolo a sus necesidades específicas. En caso de que el frío no sea demasiado intenso, el calefactor te brinda la posibilidad de configurar una temperatura del tipo confort, lo que te garantizará que ahorrarás mucha más energía y que no te someterás a una excesiva presión del producto. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar ahora mismo e informarte antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscríbete al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que vayamos trayendo. Gracias por ver el video.